El Cantón Puerto Viejo es uno de los que más afectaciones presenta por inundaciones y deslaves. Sitios como El Rodeo, Calderón, Chirijos, Pueblo Nuevo fueron visitados por autoridades. Cerca de 200 familias son las afectadas, sin contar las de otros cantones. Calceta, Chone en el sector de la parroquia Canuto, Tosagua, Calderón por parte de Puerto Viejo, Rocafuerte, unas dos viviendas. Ayer en San Eloy salió una quebrada que ya se está limpiando. En la comunidad La Encantada de la parroquia Río Chico, en Puerto Viejo, 65 familias son las damnificadas. La salida de quebradas en estos sectores deja grandes pérdidas. Mi familia me han estado ayudando con todos, despejando el lodo que hemos tenido dentro del hogar. La vecina se le perdió todas sus cosas. Ahí arriba una señora que tiene forma de salud y tengo que sacarla en los brazos porque no puede caminar ella. Y además ella tiene una señora que está enferma también. También los habitantes de esta comunidad cerraron las vías por más de tres horas para que las autoridades acojan sus pedidos, algo que molestó a los conductores. Una hora en el cerro, otra hora aquí. La señora está desesperada con tremendo calor. Por lo menos que el señor nos deje pasar. El alcalde de Puerto Viejo indicó que se han desplegado equipos técnicos y maquinarias para el trabajo correspondiente. Incluso si las lluvias continúan, se estaría declarando en emergencia al cantón. Yo he dado a la disposición que se utilicen los recursos que sean necesarios. Y de ser imprescindible declarar el estado de emergencia por las lluvias. Yo no creo que en este momento sea necesario. Por otro lado, en la parroquia lodana del cantón Santana, al igual que en el Cádiz de Colón, se trabajan con maquinarias para retirar la palizada de los cerríos para que los puentes no colaxen. Alrededor de 22 volquetadas hemos sacado de escombros y usted puede ver, ya el río está circulando con total normalidad.